Bomberos de la Paz advierte incendios por cortocircuitos derivados del escurrimiento de agua dentro de las casas en temporada de lluvias. Edgardo Arce Beltrán, segundo comandante de la corporación, explicó que la ciudadanía debe tomar las medidas necesarias para poder evitar un conato de incendio relacionado con esta situación. Hemos tenido incendios que no son muy comunes. ¿A qué se refiere esto? Que son incendios de que por alguna mala instalación eléctrica o instalaciones inclusive que ya están muy deterioradas en las viviendas, la humedad y el exceso de agua a veces provoca cortocircuitos, sobrecalentamiento y vienen los incendios en viviendas o en comercios. Entonces aquí sí es invitar a la población que en esta temporada de lluvias revisen bien su instalación eléctrica, que estén aisladas de la humedad, que no estén en interperie cables, que estén pelados o anustados o que no tengan el techo bien impermeabilizado. Todo ese tipo de situaciones que pueden en un dado caso propiciar un accidente o en este caso un incendio en una vivienda. Adelanto que con el inicio de las precipitaciones, la instancia de emergencia ya se está preparando para la próxima temporada de huracanes. Bueno, ahorita ya con la presencia de las primeras lluvias, ya los incendios forestales sobre todo, que son los que aquejan mucho a la comunidad en esta temporada de calor. Ahorita pues ya prácticamente sí digamos que con las primeras lluvias va a empezar a bajar la incidencia de incendios forestales. Y pues bueno, ahora qué es lo que debemos de realizar como cuerpos de bomberos, empezar a prepararnos para la temporada que ya se avecina ya un poco más fuerte de lluvias. Ya los bomberos ya han apoyado en sus primeros rescates que han realizado de menor impacto, pero sí este y el Cuerpo de Bomberos nos estamos preparando para tener los recursos necesarios para esta temporada ciclónica que se avecina. Arce Beltrán extendió a la ciudadanía el llamado para atender las medidas de precaución pertinentes para evitar cualquier accidente fatal. Que recuerden siempre las indicaciones de protección civil en este caso, que tengan su plan de actuación de emergencia familiar, que tengan sus documentos valiosos en bolsas de plástico con sello hermético y siempre a la mano, que tengan su botiquín de primeros auxilios, su comida enlatada, agua purificada, que tengan sus cobijas, alimentos, que tengan ya que estén previstos, que no los agarren en emergencia desprevenidos. Reiteró que quienes se encuentran en una zona vulnerable deberán hacer caso a las autoridades para evacuar inmediatamente en caso de alguna contingencia ambiental. Para CPS Noticias, Jesús Aguiar.